¡Hola! Bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy vamos a hacer un menú semanal especialmente para Semana Santa que ya se está acercando y por ahorita que no podemos salir mucho simplemente necesitas llenar tu refrigerador de verduras y vas a ver que vas a hacer un menú semanal y hasta más. Vamos a ver cómo se hace. Para empezar aquí tengo una berenjena grande, la vamos a cortar en rodajas, en agua vamos a agregar una cucharada de sal, esto es para quitarle lo amargo a nuestra berenjena. Yo lo corté en el procesador pero ustedes pueden cortarlo delgadito lo más que puedan y si ven que está muy grande hay que partirla a la mitad porque como sabemos la berenjena es como la pera va creciendo, se va haciendo más ancha. Y como aquí yo lo corté en mitades porque si no, no se va a ver bien como está muy grande, es mejor cortarla a la mitad. Voy a empezar a agregar la berenjena. Ahí la vamos a dejar aproximadamente unos 15-20 minutos para que se le quite lo amargo y no nos vaya a quedar mal esta receta. Por aquí tengo 3 calabazas rebanadas, por acá tengo jitomate también rebanado, yo puse 4 medianitos pero si los tuyos están muy grandes trata de ocupar unos 3 o 2. Por aquí tengo un chile morrón rojo picado, 6 jitomates picados, un cuartito de cebolla picada. Aquí tengo las hierbas que vamos a utilizar, tengo dos hojitas de laurel, lo que te agarren tus dos dedos de pimienta, igual de tomillo, mejorana, orégano y una cuchara de azúcar. Voy a agregar un chorrito de aceite de oliva. Voy a agregar la cebolla. Aquí hay dos opciones, puedes agregar una pizca de ajo en polvo o le agregas un ajo. Vamos a agregar el jitomate. Y el chile morrón rojo. Le voy a agregar media cucharadita de sal. Le vamos a agregar todos los condimentos. Los vamos a integrar muy bien y lo que necesitamos es que este jitomate se concentre de todos los sabores porque después los vamos a llevar a licuar. Ya que lo tenemos listo lo vamos a dejar que enfríe un poco para licuarlo. Vamos a necesitar un recipiente para hornear. Le voy a agregar en el fondo un chorrito de aceite. Puede ser cualquier tipo de aceite, yo le estoy agregando aceite de olivo. Se lo voy a pasar por todo, por las paredes y después vamos a agregar lo que licuamos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar una berenjena, un jitomate y una calabaza. Tratando que de un lado esté parejo, aunque no esté parejo del otro, los vamos a ir colocando. Ahora va una berenjena, un jitomate y una calabaza. Así las vamos a ir acomodando y después las vamos a colocar sobre nuestra preparación. Tenemos que hacerlo en todo el molde y después en la parte de en medio. Aquí como pueden ver ya terminé. Se van a llevar de verdura dependiendo del molde. Yo en mi molde me acabé una berenjena, los jitomates y me sobró aproximadamente como una calabaza, calabaza y media. Entonces eso es lo que deben de ver para que no les vaya a sobrar mucho. Por aquí tengo orégano. Le voy a agregar un chorrito de aceite. Aceite de olivo. Y con una brochita. Voy a humectar todo, todo mi orégano. Y después vamos a bañar toda nuestra verdura. Lo vamos a llevar al horno a 180 grados aproximadamente unos 40 minutos. Hay que taparlo con aluminio o papel encerado, lo que tengas, para que no se nos vaya a secar la verdura. Ya después de un ratito, lo destapamos como para que todo lo de arriba dore. Y bueno, después de una hora en el horno, así es como nos va a quedar este rico ratatouille. Ojalá que te haya gustado. Aquí tengo col. Lo que vamos a hacer es rebanarla, tratando de que quede delgada. Es la mitad, pero nada más había pedido un cuarto, pero vi que era muy poquita y pedí el otro cuarto. Necesitamos que quede así. En una olla vamos a agregar un litro de agua. Lo vamos a poner a que se caliente. Aquí le voy a agregar media cucharadita de sal. Le voy a agregar la col ya lavada. En cuanto empiece a hervirla vamos a dejar unos 5 minutitos, cuando tú veas que ya está suave. Ya la tengo lista y la voy a pasar por un colador. Vamos a dejarla aquí un ratito que repose y que se enfríe. En la cacerola le voy a agregar un chorrito de aceite. Le voy a agregar un ajo. Puede ser picado. O puedes usar el triturador. Con la flama baja le voy a agregar medio litro de crema, de esta crema ácida. Aquí le voy a agregar una taza de queso manchego. Necesitamos un queso que se derrita. Este lo compré aquí en el mercado y como rayan en el mismo lugar el del queso, el queso de canasto o el panela, por eso se ve un tanto blanquito. Lo único que vamos a hacer es empezar a integrar. Todo está a flama bajita para que no se nos vaya a quemar. Le voy a agregar una pizca de pimienta. Un poquito de sal. A la hora que vean que ya se está empezando a derretir el queso, le vamos a agregar la col. Ahora vamos a empezar a integrar poco a poco. Si tú ves que está muy seca y tú la quieres como más cremosita, puedes agregar un poquito de sal. Un poquito de leche clavel o leche entera. Nada más la voy a dejar aproximadamente unos dos minutitos y estará lista. Así es como nos va a quedar esta pasta de col. Ojalá que te guste. En la estufa vamos a poner dos chiles poblanos a que se hacen para poderles quitar la piel. Después de que estén bien asaditos los vamos a poner en una bolsa que suden y los vamos a poder pelar muy fácilmente. Después simplemente hay que desvenar. En una cacerola vamos a agregar un chorrito de aceite. Por aquí tengo un cuartito de cebolla rebanada y un ajo, puede ser picado o triturado. Voy a agregar tres papas cortadas en cubitos. Dos jitomates picados. Le voy a agregar media tacita de agua, esto para evitar que se nos vaya a pegar. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar aproximadamente unos 20 minutos. Debemos revisar que la papa ya esté suavecita. Aquí voy a agregar mis rajas. Un litro de agua. Una taza de leche evaporada. Voy a agregar media cucharadita de sal. Si ustedes no quisieran agregar agua, pueden agregarle un litro de caldo de pollo. Si es que tienen ahí guardadito, luego nos sobra y eso lo podríamos utilizar. Si no, le vamos a agregar media cucharadita de consomé de pollo. Lo voy a tapar y voy a dejar que hierva. Ya que está hirviendo, le vamos a agregar, aquí tengo queso panela. Ustedes deciden cuánto le agregan. Porque hay a quienes les gusta bastante y hay a quienes les gusta muy poquito. Así que aquí se lo voy a agregar. Lo voy a dejar unos tres minutitos en la estufa y ya estará listo. Así es como nos va a quedar este rico caldo de papa. Como pudieron ver, está muy fácil, no lleva nada de carne. Pero si ustedes quieren, pueden agregarle lo que más les guste. Facilito, sencillo y económico. Un chorrito de aceite. Por aquí tengo dos jitomates picados. Los vamos a agregar. Por aquí tengo cilantro, un cuartito de cebolla y opcional puede ser un chile verde. Lo más rápido de hacer son unas calabacitas a la mexicana. A la mexicana porque lleva verde, blanco y rojo. Lo que estamos utilizando en el jitomate, cebolla y el chile o cilantro. Yo sí le eché de los dos. Pero si tienes niños, pues nada más lo vas a omitir. Aquí tengo medio kilo de calabaza picada. Le voy a agregar media cucharada de sal. Una taza y media de agua. Lo único que vamos a hacer es taparlo. Vamos a dejar que empiece a hervir, que se consuma un poquito el agua y que la calabaza esté suavecita. Que veamos que ya se le consumió el agua, ya le queda muy poquita. Por aquí tengo queso manchego, le voy a agregar una taza. Lo voy a apagar y lo voy a tapar. Lo voy a dejar aquí unos cinco minutitos para que el queso se derrita. Lo voy a apagar y lo voy a tapar. Lo voy a dejar aquí cinco minutos para que el queso se gratine. Como pueden ver, así nos van a quedar estas ricas calabazas a la mexicana. Muy fáciles de hacer. Ustedes le pueden agregar, si quieren, chicharrón, longaniza, huevos duros, lo que tengan en casa. Para nuestra siguiente receta vamos a utilizar flor de calabaza. Lo único que vamos a hacer es quitarle esto. Un poquito hacia abajo del tallo. Y de la parte de adentro con mucho cuidado le vamos a quitar el pistilo. Con mucho cuidadito, tratando de no romper nuestra flor. Y después de esto las vamos a enjuagar. Ya después de que las hayamos enjuagado muy bien, las tenemos que enjuagar por la parte de adentro para que no lleve nada de polen o algún gusanito. Vamos a utilizar queso panela. Yo le voy a meter este pedacito de queso, pero si tú quieres le puedes agregar carne molida. Podría ser picadillo. No es necesariamente que solamente lo hagas de queso. Y así me voy a ir rellenando todo. ¡Suscríbete al canal! mis flores de calabaza capeadas salen bastantes y la verdad no es por presumirlas pero estas flores saben súper súper ricas ahora tú las puedes acompañar con caldillo a lo mejor con salsa verde o simplemente secas con una verdura al lado así es como nos van a quedar con caldillo de jitomate y bueno como pudieron ver está todo muy fácil muy económico todo podemos encontrarlo en el mercado sin necesidad de estar yendo al supermercado o estar saliendo a otros lugares no olviden de suscribirse dejarme un like déjenme un comentario si quieren que les siga dejando estas recetas de verduras la verdad es que está muy facilito muy económico y ayúdame a compartir en tus redes sociales para que este canal siga creciendo bye y Gracias por ver el video.